hola qué tal chicos el día de hoy les voy a explicar cómo pegar su copa en el bustier ok cómo pegar una copa además cómo pegar este sesguillo por dentro ok un sesgo de copa además recuerden tener una varilla del tamaño de la copa ok si tenemos una varilla que no da no va a tener el mismo ángulo no va a girar igual que que como debe tener su efecto que este este bustier lo está haciendo la señora silvia la niña silvia que está aquí la racha entonces luego en otro vídeo le explicaré cómo le queda al finalizar que vamos a saltar primeramente el centro y le vamos a marcar con tiza a nuestra copa ok luego vamos a poner aquí frente con frente su tela y vamos a iniciar de esta manera empezamos a un centímetro vamos a empezar a hacer primero igualamos las partes estas dos partes que queden alineadas que no queden más arriba o uno más abajo luego vamos a empezar a coser despacito sobre la costura que ya tenemos debemos hacer que esta altura cuadre acá que queda a la misma distancia una vez que tenemos pegada la copa vamos a colocar nuestro sesgo de copa lo vamos a colocar de esta manera elegimos el lado que el lado queremos tener como frente en este caso yo voy a elegir el llano ok entonces vamos a dejar el sesgo un poco afuera ahí un centímetro siempre el sesgo debe estar un poquito más grande luego empezamos a coser sobre la costura encima de la costura que hicimos anteriormente ok cosemos sobre la costura que se hizo anteriormente ok ok ahora vamos a cortar un poco acá y luego doblamos hacia adentro para ahora hacer nuestro pespunte ahí lo tenemos con fuerza aquí viene a ser un poco gruesa la costura hay que tener cuidado que no se rompa la aguja damos de mate vamos a ir alando un poco cosiendo, alando cosiendo, alando cosiendo, cerramos hacia abajo y cosiendo cosiendo, cosiendo, sosiendo, sosiendo o loco y finalmente detached, cerramos un poco ahí tenemos una parte de la costura ok vamos a hacer para finalizar es meter lo que es nuestra la varilla ahora vamos a hacer para finalizar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.